1, 2, 3, 4 Maderos, conselleros, curas, suices, deputadas, senadores, príncipes, ministras, arzobispos, monseñores, raíñas, sindicatos, conselleras, presidentes, reis, senadoras, princesas, pendientes, diplomáticos, alcaldesas, suizas, almirantes, ministros, 600, alcaldes, comandantes Estades despedidos con carácter inmediato Recolled as vosas cousas E liscavede con todo Non vou dar explicacións Sonxe tempos complicados Pero deixo de o contacto Que se taxa vos chamamos Non me chore presidente Non me chore conselleiro E que non nos dan os cartos E vostedes son superfluos Non é nada personal En cuestión de prioridades Aprendimos a lección E agora toca austeridade E agora hai que buscarse a vida E empezar a ser rentable Acabou-se o que se daba A poñer copas nos bares Acabaron-se os chanchullos E acabou o mamoneo Se quitamos o mamón Acabou a corrupción Cada un polo que vale Non hai prevaricación Já non queda depotismo Non me chore senador Estades despedidos Con carácter inmediato Recolled as vosas cousas E liscavede con todo Políticos Policías Banqueiros Militares Monchas Maderos Conselleros Curas Curas Suices Deputadas Senadores Príncipes Ministras Arzobispos Conselleros Reinas Sindicatos Conselleras Presidentes Reis Senadoras Princesas Tenientes Diplomáticos Alcaldesas Suices Almirantes Ministros Concientos Alcaldes No Alcaldes Estades Despedidos Con carácter inmediato Recolled as vosas cousas Eliscavede con todo Estades Despedidos Con carácter inmediato Recolled as vosas cousas Eliscavede con todo Estades Despedidos Con carácter inmediato Recolled as vosas cousas ¡El Iscaren he contado! ¡Nad es despedidos con parácter inmediato! ¡Pero déjame a contacto que ese tal ya vos llamamos!